A mi me gusta el chivo con vino y el pescado con jugo de limón Con pimienta y orejano y lechón y el arroz con jamón y tocino Para poner el sabor a un buen viento A mi me gusta el chivo con vino y el pescado con jugo de limón Con pimienta y orejano y lechón y el arroz con jamón y tocino Para poner el sabor a un buen viento